Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿estamos? De nuevo, ya he reparado, sí, es que ha sido un mes algo complicado para mí. Voy a estar de viaje unos cuantos días con mi familia, un pueblito aquí cercano de... ...de... ...Velde Bogotá, que es donde yo vivo. Y yo no sé si voy a ver Wi-Fi allá. Igual voy a dejar el vídeo de pie reparados, y yo ya respondo los comentarios... ...digámos... ...por la noche, noche tarde, le respondo en los comentarios cuando regrese... ...cuando regrese a, digamos, a la casa, ¿vale? Vamos a jugar contra un ser, yo siento por otros. Vamos a hacerle el Goli-Logampón. Vamos a hacer un plancito, que las tengamos minerales. Y la verdad, si les soy sincero, no sé qué salir. No sé si me Arcontes, Arcontes, Stalker. Bueno, primero voy a ver qué tiene este man. Bueno, si me voy a ir a Aereo, miro. No puedo, digamos, ir a Aereo. Más o menos fácil. No se necesitan más minerales. El Aereo Proto siempre ha sido super poderoso. A ver... ...que está haciendo este man... ...no se ha escondido. No está haciendo nada. Ah, ok, 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 ok. Esto es la PORJA. Pulp. Reservar reproducción. Y, ok, y me... ...te van a mequear hacer un drop. Entonces, ahora vamos a PORJA. Están mequear hacer un drop. Y vamos a hacer un pilón. ...desminerales. Alá. Vamos a apenas tengamos recursos. Pero es fanático. Sí, este man... Cuando ustedes les hagan cámaras de evolución y vainas así, es porque le quieren hacer un drop. Una estrategia bastante común. De hecho, yo la he usado. Con ser... Ok, núcleo cibernético. Salga ahí. Vamos a hacer un cañón acá. Otro fanático. Otro fanático. Otro fanático. Se necesitan más minerales. Hola. ¿Listo? Vamos a hacer un de estos y vamos a hacer otra gait. Vamos a hacer esto. Y nos vamos a expandir. Entonces vamos a reparar la expansión. Mi vida por Añur. Ay, me que están ganando de atrapados. Ay, no, no sé que no atrapados. No sé que no atrapados. Este man hizo A más que... Voy a poder pasado. Voy a poder matado a Curros. Pero pues no lo... Digamos que el man no lo considero. Vamos a hacer un pilonchito. Un hermoso pilón. Un dulce pilón. Sacamos nuestras tropas. Y voy a hacer una robótica. Por las cucarachas. Estoy en las sombras. No hay suficientes minerales. Mejora completada. ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer esto? ¿Va a hacer esto? Se me olvida. Ok, vamos a mejorar la defensa. Y el ataque apenas podamos. Vamos a ponerle fan a cargas. Y voy a hacer... Esto. ¿Estamos aquí? No sé. Sé que lo voy a evitar. Yo me conozco. Chao. Ok. Vamos a hacer esto acá. Voy a hacer un... Un inmortal apenas pueda. Andar a hacerlo por lo menos. Y voy a mejorar el ataque. No hay suficientes minerales. Investigación terminada. Vamos a hacer otro pilón. Ok. Nos falta cargas de espeno. ¿Y por qué nos falta cargas de espeno? Tres. 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 Ah, por la mejora. Más posible. No hay suficiente despeno. Partida pausada. Me han pasado la partida. Si se demora mucho. Eh, corto. Y preguntarle. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ah, no hay. Gracias. 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 Voy a preguntarle otra vez. Partida reanudada. Voy a juntar estos dos. Otro arconte. Otro bicho de estos. Y voy a hacer otro de estos. Otro de estos. Otro de estos. Exacto. Se necesitan pilones adicionales. Tenemos un buen ejército. Me gusta el ejército que tenemos. Voy a hacer otras dos gates. Por ejemplo, acá y acá, por ejemplo. El campo de minerales consumido. El campo de minerales ha mortado. Y voy a atacar. Fusión. Regreso para servir. Mejora completada. Mejora número dos. Los débiles brutos no se necesitan. Estoy aquí. Ahí. Ahí están dos pilones. Los débiles brutos no pueden invocar ahí. Y voy a atacar con esto. Y voy a atacar con esto. Listo. Listo. De vuelta a las sombras. Sombras. Vamos atacando. Vamos atacando. Vamos atacando. Abrajamos la gloria a присorio. Estoy aquí en las sombras. Helamos. Creemos otra inmortal. Vemos otro inmortal, que menos más. El ataque está más de la nube, pobrecito. Me va a pesar, pobrecito. Ok, GG. Bien, la partida. Este pobre astronauta estaba iniciando porque tenía un montón de criaderos. Y digamos que no se haya expandido, pobrecito. Bueno, la partida puede haber sido más difícil, indudablemente. Y nos veremos en la siguiente. Cuéntenme en qué opinión. Hasta otra.